Música 11 y 60 Más música 11 y 60 Más música Bien, son las 10 con 9 minutos la estructura de este programa está elaborado de acuerdo a la solicitud de nuestros oyentes la misma estructura que tiene todos los días, salvo los recuerdos que matizamos con los temas de plena actualidad, o sea, hoy habrá frase misteriosa, hoy tendremos también la hora de los pedidos y la última edición de la hora de los conejos Este es Rafael Ortega, en el programa de despedida, hoy desde 11 y 60, amplitud modulada Esta nación la recordamos muchísimo data de 1975 y parte del 76 Fue el número uno en nuestro medio para aquella época Más, más, más con Andrea True Connection Música 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 Rafael Rafael, quien está hablando en estos momentos es Rosa Barba es Rosa Barba del departamento de prensa Esperando que cuando escuches estas palabras te encuentres bien y no te sientas nunca solo porque siempre te estaremos acompañando con el pensamiento toda la gran familia de 1160 que tanto quieres y de igual forma se retribuye ese cariño a ti Rafael, que todos tus deseos se hagan realidades y siempre piensas y siempre piensas en esa hermosa oración de Barna si crees que estás vencido lo estás pues nunca piensas en ser vencido sino en seguir adelante piensas que tus en grande y tus hechos crecerán es igual así para que trates de obtener todo lo que deseas en esta vida un cc-centa 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 Gracias.